En la historia de la iglesia, solo en dos ocasiones los romanos pontífices han hablado explícita y rotundamente como sujetos de infabilidad, o sea, hablando después de Pedro, ¿no? Solamente dos veces en la historia se ha utilizado esta infabilidad papal. La iglesia crece. Entonces son estos siete aspectos que tenemos que mirar realmente, que es cuando, estos siete momentos, cuando realmente los papás han hablado de escátera y no ha habido ni uno menos, ni uno más, ¿verdad?